Sofía es el sol de cada mañana Sofía es el capullo de mis entrañas Sofía es pentagrama y música de mi alma Sofía es mi motor, mi sonrisa y mi calma Y es la luz de este hogar, es paisaje de amor ¿Dónde quiero habitar? ¡Suscríbete al canal! Sofía es el aire que me hace suspirar Sofía es la melodía ideal Sofía es el destello en mi oscuridad Sofía es la esencia de paz Y es la luz de este hogar, es paisaje de amor ¿Dónde quiero habitar? Sofía es la luz de este hogar, es paisaje de amor Sofía es la luz de este hogar, es paisaje de amor Sofía es la luz de este hogar, es paisaje de amor